Juvilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia. A ofrecer el sacrificio, donde Dios se sacrifica, vayamos juvilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy celebramos la memoria de San León Magno y el Señor nos invita a servir de una manera desinteresada y sin esperar nada de agradecimiento o nada a cambio. En este mañana, las lecciones nos invitan a servir a los demás, pero nunca buscando algún interés o buscando a alguien que diga a ti, gracias, solo haces lo mejor. Yes, that is the invitation for this morning. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Let us acknowledge our sins at the presence of the Lord. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la fe, en la verdad, en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento, que se extengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y darles tu mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios, te alabamos Señor. The salvation of the just comes from the Lord. The salvation of the just comes from the Lord. Trust in the Lord and do good, that you may dwell in the land and be fed in security. Take the light in the Lord and He will grant your heart's request. The salvation of the just comes from the Lord. Turn from the evil and do good, that you may abide forever. The just shall possess the land and dwell in it forever. The salvation of the just comes from the Lord. El que me ama cumplirá mi palabra y mi palabra lo amará y mi padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo? Entra enseguida y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan. No somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The readings we have for this morning is focused on our serve. And that is at the end of the gospel said, When you have done all you have been commanded, say, We are unprofitable servants. We have done what we were obligated to do. And that is a personal invitation for each one of us because everybody is called to serve, to serve God through the community who met and who meets every day around you. That is our mission. That is our mission. And don't wait. Somebody tell you, thank you. You are doing a great job. Oh, no. Thank you. Because nobody is going to do. For example, if you want the people to talk good things for you, you should be died. When you are in the casket after our physical death, everybody is talking good things about you. But when you're still alive, nobody says that good things about you. So that is the invitation. Just do your best in everything you can do every day with your family members, at school, at work, or wherever you go, just do your best. Las lecturas de esta mañana y sobre todo el evangelio nos enfocan en que nosotros tenemos que hacer lo mejor. No solamente lo que deberíamos o lo que tenemos que hacer, sino cada día hacer más, servir de la mejor manera, servir sin esperar nada a cambio, sin esperar que alguien te diga, ah, qué buen trabajo haces, qué bien lo hiciste. Porque no lo vamos a recibir y entonces a veces nos sentimos desanimados. Y entonces el Señor nos dice, hay que hacer lo que tienes que hacer y de la mejor manera. Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y en otra traducción dice, solo somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esa es la invitación para hoy. ¿Qué tienes que hacer? Y en la primera lectura nos dice, 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 y en la lectura nos dice, Y en la primera lectura nos dice. Desde esa lectura nos dice nosotros siempre, y en la segunda lectura nos dice. no les dañas en lo que se dice. A veces nosotros queremos que la juventud siga una buena vida fiel a Dios como lo fue San León Magno. Un gran predicador, un gran servidor y quisiéramos que los jóvenes también hicieran eso, pero la juventud, la niñez y la juventud nunca nos ponen cuidado a lo que nosotros hablamos porque hablamos muchas cosas bonitas, pero no hacemos cosas bonitas y los niños, la niñez y la juventud se miran, miran, no tanto lo que tú dices, miran lo que tú haces. Por eso, si tú quieres unos hijos, unos estudiantes ejemplares, tú debes ser el ejemplo para ellos. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer ese ejemplo y es lo que hice la primera carta de San Pablo a Tito. Cada quien, de acuerdo a su edad, debe ir dando ejemplo. Cada quien, sobre todo, yo pienso que el más daño que hace en nuestra iglesia es que nosotros siempre estamos enfocados en hablar mal de los demás. Y eso es lo que destruye la unidad, destruye la hermandad y es lo que el Señor nos pide, hagan lo mejor y muchas veces lo mejor es no decir nada, porque muchas veces decimos cosas que no construyen, sino que destruyen. Y eso es lo que hoy, en este día, cuando celebramos la memoria de San León Magno, un papa que fue muy grande en poder y en la doctrina de la iglesia, hizo lo mejor, lo bueno, nos animó hoy a nosotros a hacer lo mejor. Ahí donde cada uno estamos, hacerlo de la mejor manera. Cuando yo estaba en Colombia, había en la diócesis un lema que decía, si queremos el bien, hagámoslo bien. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a dar lo mejor y a hacerlo mejor cada día. Que Dios y María Santísima nos acompañen. Con la certeza de que Dios nos cuida, oremos por la iglesia y por el mundo. Para que los ministros sean fieles servidores que velen por los valores del evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestro país siga honrando a todos los que hicieron el sacrificio más alto en la lucha por la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los veteranos que entregan su servicio al país reciban el honor y la gratitud que merecen. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los agobiados por los recuerdos de la guerra y la amargura encuentren consuelo en el mensaje de amor y paz que Cristo nos da. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de esta comunidad y sus seres queridos ya difuntos reciban el fruto abundante de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las personas que piden nuestras oraciones, los que están enfermos, los que han sido afectados por esta pandemia, los que están en los hospitales, los que están en sus casas y los que han sido desempleados por esta pandemia. Especialmente oramos por los enfermos, oramos por Marta Corrales, Lolo Sánchez y su esposa, Carlos Urias, María Martínez, Marta Rojas, Marta García y Pánfiro López y nuestra secretaria para que se recuperen pronto y puedan nuevamente estar en su trabajo y en su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordioso, nosotros no sabemos la hora de nuestra muerte. Hasta ese día escucha nuestras oraciones que le vamos hacia ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos viste. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, el vino y el pan que nos viste. Bendito seas, Señor, 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 bendito sea, Señor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bend Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al presentarte Señor estas ofrendas te pedimos que ilumines bondadoso a tu iglesia para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo y sus pastores guiados por ti te agraden con tus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de San León Magno que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el Coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que seamos santos como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptándose clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de David y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilias a hombres y mujeres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Marcos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y con todos los santos, con San Pedro de Jesús Maldonado, San León Magno y con nuestros hermanos y hermanas difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia ayudamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, yo y no tienes a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concednos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Les da sofrí, chole, the sign of peace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 El racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta misa también oramos por el eterno descanso de Francisco Lara y Modesto Soto. Continuamos orando por ellos. Gracias por estar aquí en esta eucaristía, que el Señor derrame todas sus bendiciones que están esperando. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente, Padre. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Que todos los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.